Like y compartan, no olviden, informativo, noticiero, bastante especial, hablamos, interactuamos, nos reímos. La Judicatura en Pleno ha tratado el tema de las denuncias a los servidores judiciales. Consejo de Seguridad analiza riesgos que viven los servidores judiciales. Esto a propósito de toda esta situación que se está dando en torno a los servidores, a propósito de las amenazas, a propósito de muchas cosas que están pasando y que obviamente hoy por hoy ser abogado, fiscal o juez ya es un trabajo de riesgo. Ya creo que está comparado con el tema de guerra, donde básicamente es un trabajo de riesgo a morir. Casualmente hoy el tema de la ley, el ser abogado, el ser fiscal, el ser juez, lejos de creer que va a llevarte tranquilidad, termina siendo perjudicial, ¿no? Bueno, la serie de atentados y amenazas de bomba que ha sufrido la función judicial motivó a que las autoridades del área en coordinación con el gobierno y organizaciones internacionales adopten medidas para garantizar la seguridad a usuarios y servidores. En la reunión de la mesa interinstitucional que fue convocada por el Consejo de la Judicatura, se resolvió solicitar al Consejo de Seguridad Pública del Estado, el COSEPE, que analice en su próxima reunión la situación de la seguridad de los servidores judiciales. ¿No les parece que eso es redundante? Digo, sabemos la situación. Yo pensé que iban a tomar una decisión un poquito más firme. Pedirle que el COSEPE se reúna y analice me parece una pérdida de tiempo. No sé si es por temas protocolarios, pero yo pensé que iba a ser un tipo de acción más rápida. O sea, se reúnen para decir, ahí sí, está jodida la cosa y que decida otra organización. Bueno, también acordaron que se apruebe de forma inmediata por parte del Pleno de la Judicatura el protocolo de protección a la integridad física y vida de los y las servidoras de la función judicial. Para adoptar esas acciones, los asistentes a la reunión escucharon la posición del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, quien hizo un resumen de todos los ataques que de manera sistemática han venido recibiendo en la función judicial. Ante ello, el titular de la Corte Nacional de Justicia, Iván Zagisela, destacó la importancia de mantener un espacio de coordinación con el fin de articular mecanismos que permitan detener los ataques contra jueces, fiscales y otros servidores. Sostuvo que este tipo de hechos promueven la inseguridad jurídica y el avance del crimen organizado. Un pronunciamiento similar tuvo Alberto Montenegro, representante de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, quien reconoció la preocupación que tiene el Consejo de la Judicatura por proteger a sus servidores. Bueno, estamos de acuerdo en que la situación está grave, estamos de acuerdo en que la situación se ha salido de las manos. Ok, creo que está un poquito de más, ¿no? Saludos para Emperador, que es un tipo que le gusta el dinero, como el señor Hurtado, mi querido emperador. Saludos también para usted. Y pues, el dato de la judicatura y de estas resoluciones, mis queridos amigos, pasa por el hecho de la burocracia, ¿no? Mandar a que se revise por parte de otro organismo, que lo decida otra persona, me parece demasiado, demasiado burocrático. Pero bueno, ahí está, ese es el país.